Deseo que el esquimal y la poca suban al trineo Punto que le paseo Y el reno los llevará de paseo El reno se está resbalando Ahora deseo que el reno pueda usar botas de infierno Para que no se resbalen el hielo ¡Excelente! Ahora pueden ir de paseo Buenas noches, amigos Y disfruten su paseo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!